El deporte argentino ha visto nacer a grandes figuras. Deportistas que han tocado con sus propias manos el cielo de la gloria. Nombres que se han ganado con talento y esfuerzo un lugar en el Olimpo del deporte mundial. En el caso del básquet, ese jugador emblema no podría venir de otro lugar que Bahía Blanca. En esa ciudad dorada, cuna del mejor talento nacional, un 28 de julio de 1977, nace Emanuel Ginovili. Da sus primeros pasos en el Club Bahiense del Norte y en 1995, con apenas 18 años, hace su debut en la Liga Nacional representando al Club Andino de La Rioja. El tercero de Ginovili en el cuarto intento. Una sola temporada le basta para ser elegido como el mejor jugador debutante y su talento lo lleva de nuevo a su Bahía Blanca Natal para defender los colores del Club Estudiantes. Pero un crack de verdad debe demostrar su talento en todos lados. En 1997, Ginovili da el salto a Europa, primero para jugar en el Viola Reggio y luego en el Kinder Bolonia, donde gana dos Copas de Italia y una Euroliga. En 2002, llega a la NBA y en su primera temporada, gana con los San Antonio Spurs el primero de sus cuatro anillos de campeón. Pero si con algo sueña Ginovili, es con un gran título en la selección nacional. Y en el Mundial de Indianápolis 2002, acaricia la gloria al perder contra Yugoslavia en una polémica final. ¡Brillante! ¡Merecidísimo! Dos años después, en el partido inicial de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, faltando tres segundos, Argentina pierde por uno frente a Serbia y Montenegro. Y Manu aparece para salvar al equipo. Arranca Montequia, el pase para allí. Cuando las papas queman, hay que poner todo. Si quiero ser el mejor, tengo que demostrarlo ahora. La épica palomita de Ginovili en el último suspiro da el triunfo a Argentina y supone el comienzo de un campeonato inolvidable, donde Argentina vence a Estados Unidos en semifinales y a Italia en la gran final, alcanzando el oro olímpico y poniendo a este equipo para siempre en la gloria. Argentina ha ganado el oro con todas las letras, el mejor equipo del campeonato, ganando una final por 15, no dejando... En su bahía blanca natal, una de los mejores basquetbolistas argentinos, el público festeja la consagración de Ginovili, que se convierte en el rey de la bahía y en uno de los mejores deportistas argentinos de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!